En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Jueves 14 de Junio del 2018 Tenemos el Día de la Mano Planetaria Con el tono 10 en numerología maya Las dos barras Perfeccionamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del espejo Ver nuestras sombras reflejadas en los demás Prestar atención a las relaciones Cerrar ciclos Poner orden en nuestra vida Mirarnos al espejo y honestamente lo que vemos reflejado Si nos gusta, seguir haciendo lo mismo Si no, tomar diferentes decisiones Y lo hacemos con la energía de la mano De Manik El sello solar número 7 Sanando las heridas de la infancia Realizando aquello que hemos postergado Es el conocimiento Manik nos recuerda Que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento Conocete a ti mismo Conocete a ti mismo A ti misma Conocerás al gran espíritu La mano Son esas suaves caricias Que nos brindan sanación Cuando sanamos las heridas De la infancia De la infancia que todos poseemos Si tuvimos una infancia fuerte Si hubo falta de amor Si hubo falta de comprensión Apoyo Etcétera Formamos un cuerpo de dolor Que cuando somos adultos Ese cuerpo de dolor De esas heridas Se activa En ciertas situaciones Y nos hace reaccionar A las situaciones de la vida En vez de responder conscientemente Cuando aceptamos realmente Sanamos y perdonamos Hay una sanación y sana la tierra El perdón se da Cuando nos damos cuenta Que no hay nada que perdonar Solamente hay entendimiento Hoy es un buen día Para realizar Trabajar con las manos Es una herramienta maravillosa Que nos ayuda A llevar a cabo Al plano físico Nuestros sueños Nuestros pensamientos Nuestros ideas Un buen día Para el autoconocimiento Conocernos El Sol Que en la información De los arquetipos De los sellos De los tonos Nos ayuda A obtener más entendimiento De nosotros mismos De nosotras mismas Porque la mayoría No somos conscientes De nuestra dualidad Conocernos Conocernos No es habitar El cuerpo físico Es conocer Nuestra dualidad El tono 10 En numerología maya Las dos barras Es el tono Es el tono La jun En maya Planetario Y es el tono Para perfeccionar De la manifestación Un buen día Para mejorar Lo que hacemos Usar esa creatividad Perfeccionar Perfeccionar Siempre podemos cambiar Sin perdernos En tratar De mejorar Algo Que sentimos Que no es Suficientemente bien Yo lo hago Constantemente Con los videos Me gusta cambiar Finalmente Siento que Ya entré En un En Un formato Que Que me siento Muy Siempre me han gustado Todos Pero obviamente Luego veo Unos que digo Wow Que estaba pensando Pero bueno Es parte de Vas haciendo Los cambios Sintiendo Fluyendo Finalmente Todo se acomoda Vete al espejo Te gusta Lo que estás Manifestando En tu vida Si es así Si dices Si Sigue haciendo Lo mismo Si haces Lo que has hecho Vas a obtener Los mismos resultados Si no Toma Diferentes Decisiones La definición De insanidad Es hacer Lo mismo Y esperar Un resultado Diferente La mayoría De las personas Esperamos Que eventualmente Las cosas Van a cambiar Por sí solas Nos guía El águila Men El sello maya Número 15 El águila Surca Por las alturas Y obtiene Una visión Más amplia De lo que ocurre En la tierra Si alguna Si alguna vez Has tenido La oportunidad De subir A una De las pirámides Altas Por ejemplo En Teotihuacán A la pirámide Del sol O en algún Otro lado O bueno Has estado En una Montaña Seguro De las Obtienes Obtienes Una visión Muchísimo Más amplia Y te das Cuenta De muchísimas Cosas Que si estamos En la tierra No nos damos Cuenta Porque es Más Amplia El águila Nos recuerda Hoy Que cuando Cambiamos La forma De ver Las cosas Las cosas Cambian De forma Si estás En una Situación Densa La mayor Parte del Tiempo Nos enfocamos 80% En el Problema Y 20% En la Solución Cambia La forma Enfócate 80% En la Solución Y 20% En el Problema Todo Cambia Un buen Día Para Brindar Servicio No hay Mayor Llamado Que Brindar Servicio Hay Dos Tipos De Servicio Servicio Al Ego O Servicio A los Demás La Mayoría Brindamos Servicio Al Ego Solamente Nos Interesa A nosotros Mismos Beneficio Personal Y Si acaso Familia De Sangre El Águila También Son Las Posibilidades Recordándonos Que Cada Decisión Que Tomamos Hacerlas Más Conscientes Hay una Infinidad De Posibilidades Y Escogemos Una Evitar Tomar Esas Decisiones Importantes Bajo Emociones Temporales Ser Más Conscientes En Sombra Es Recomendable Aprender A Decir No Porque Laila Nos Puede Costar Si Te Pasa Una Situación Te Piden Un Favor Algo Y Realmente No Puedes O No Quieres Pero Te Sientes Como Que No Es Que No Le Puedes No Y Dices Procura Decir Lo Que Sientes Ser Asertivo De Otra Manera Vas A Vivir La Vida De Los Demás Y Una De Las Mejores Maneras Para Sufrir Es Tratar De Agradar A Todos Continuamos En La Onda Encantada O Trecena Maya De El Espejo Estamos En El Peldaño Número Diez Ya Casi Tres Peldaños Más Y Terminamos El Espejo Estos Trece Días Nos Invita A Prestar Atención A Nuestras Relaciones De Pareja Familiar Amistades Son Un Espejo Que Nos Muestra Nuestro Espejo Ahumado Nuestras Sombras Nuestro Tezcatlipoca Todos Tenemos Sombras Pero No Las Reconocemos Porque Nos Han Enseñado A Negarlas A Esconder A Reprimirlas No Podemos Cambiar Algo Que No Reconocemos Estos Trece Días Un Buen Día Para Realmente Prestar Atención A Las Sombras Si Todos Tenemos A Diferentes Grados Trece Días Para Cerrar Ciclos Siempre Es Buen Día Para Cerrar Ciclos Y Se Tiene Que Cerrar Pero Para Ser Más Conscientes Estás En Una Relación Realmente Amas Estar En Esa Relación O Ya Es Más Por Apego Por Dependencia Y Te Auto Engañas Estás En Un Trabajo Que Amas Cada Vez Que Vas A Trabajar Dices Wow Amo Este Trabajo Voy A Ser Creativo Y Todo O Lo Haces Como Trabajo Y Etc Y Bueno No Hay Voy Pasándola Tengo Ese Dinerito Claro Que Se Necesita El Dinero Pero Si No Amas Realmente Lo Que Haces No Vas A Ser Feliz Gratitud Infinita Si Te Interesa Conocer Más Acerca De Ti Conocer Más Acerca De La Tendencia En Tu Dualidad Conocer Más Cómo Integrarla Conocer Tu Propósito Dones Desafíos A Través De Un Legado En Cestral Tu Carta Natal Maya De Autoconocimiento Con Enfoque Terapéutico Es Una Herramienta Maravillosa Archivo PDF 50 Páginas Con Información De Años De Investigación Maravillosa Y Un Video Personalizado Y Aparte Hay De Obsequio Audiolibros Que Te Van A Ayudar Más A Expander Tu Conciencia Si Te Interesa Visita Factormaya.com Hay un Enlace Con Toda La Información Y Este Domingo 17 De Junio Estoy Llevando A Cabo Un Curso De Solking En Línea Vía Skype En Internet Sin Importar Donde Estás De Más Acerca Del Solking De Una Manera Simple Cómo Utilizarlo Cómo Nos Beneficia Aprender Para Poder Compartirlo Esta Es Una Oportunidad Maravillosa El Cupo Ilimitado Para Cinco Personas Porque Vamos A Compartir Si Estás Pasando Alguna Situación Densa Etcétera En Verdad Te Va A Ser De Gran Apoyo Visita Factormaya.com El Toda La Información De Otro Curso Que Estoy Dando Con Valor De 27 Dólares Videos Archivos PDF Aplicaciones Y Todo Para Ayudarte Aún Más Es Algo Que Que Ha Cambiado Mi Vida Y Por Eso Me Dedico Gratitud Infinita Por Su Atención Lo Reconozco Valoro Y Respeto Luz Amor Paz Abundancia Salud Y Sobre Todo Entendimiento En Su Camino En La Que Hay Un Acu Eva Maya El Mago Episodino 1 1 6 2 Gracias.